Y ahora, nuevamente, ella es la gran representante de la linda tierra de Amellín, la provincia de Antonio Raimondi, Carmen Tolentino. Blanco, el rojo, puse en tu pecho, voy gozándote tu hermosura, si mañana tú te marchitas, la culpa es tuyo por ser ingrato. En las orillas del río Pusca, hay una playa donde he llorado, sobre su arena puse tu nombre, vino el viento y lo ha borrado. La naturaleza pocas veces entiende el amor verdadero, una prueba más, lo que el viento se llevó, solo tristes recuerdos que darán, ay, ay, ay corazón. Sobre la playa suben las olas y dejan llorando a las arenas, así somos las zancashinas, dejamos llorando a muchos hombres. Los yamellinos amaguan un manzú, aunque la suegrujina. Arco a la violín amaguan un manzú, chegra ya suegra quien ha guanun conmá. Los yamellinos amaguan un manzú, aunque la suegrujina. Arco a la violín amaguan un manzú, chegra ya suegra quien ha guanun conmá. Sí, así, ese solitario rey montino, el popular SR Bailando, 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 es el sabor y la esencia musical Con Estrellita de Llamellín, Edgar Cayetano, Roberto Balvin, Julián Yachi Y con Epa, del Perú Limoncito verde tiene mucho jugo, el hombre mañoso, es hueso botado ¿Cómo? Limoncito verde tiene mucho jugo, el hombre mañoso, es hueso botado ¡Escucha, Puma! ¡Ahora sí! Bailando ahí, Juan Yauri, señora María Quirón, la gente de Llamellín ¡Vueltecita! ¡Eh! 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 ¡Bénico Inocente! El popular surdo, por porás ¡Otra vez! ¡Sigue! 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 ¡Ahí! ¡Vamos, Carmecita! Porque tú, siendo mi mejor amiga Amaste, salón de que yo amaba Por tu culpa, por tu culpa, mis hijos andan llorando No piensas, ese hombre ya es casado No piensas, ese hombre ya es casado Esa amiga ¡Qué manera de traicionar la fidelidad, el respeto y la gratitud! ¡Le llamas amiga! ¡A ella que se llevó tu amor, tu cariño Se fue con todo ¡Llevó hasta las cosas! Desde lejos estoy mirando todito Que tú y él, que me estaban engañando Siempre tú decías que era tu amiga Pero tú siempre me engañabas Desde lejos estoy mirando todito Que tú y él, que me estaban engañando Siempre tú decías que era tu amiga Pero tú siempre me engañabas Aceitunas, aceitunas ¡Qué bonito color negro tienes! Así soy yo, así soy yo La quita pero poderosa ¡Oiga! Aceitunas, aceitunas ¡Qué bonito color negro tienes! Así soy yo, así soy yo La quita pero poderosa Las plaquitas sí son poderosas Pero a partir de las seis de la tarde ¡Oiga! ¡Vamos Narciso Lujas! ¡La gente linda de Ayacucho! Tenis Pajuelo Villarreal Narciso Anaya ¡Bailando ahí! Si quieres andar conmigo Lávate primero Compra tu jabón y vea Bañate primero ¿Perdón? Si quieres andar conmigo Lávate primero Compra tu jabón y vea Bañate primero ¡Qué bonito consejo! ¡Ah, ya! Le gustan las cosas limpias Yo pensé que era para lavar y usar ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Silberio Silva Ramírez Benito de la Cruz Los amigos del colegio Antonio Raimondi Yameguil ¡Pa! ¡Eh! 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 ¡Bailando! 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 Gracias.